No sé si tendré que haber comprado eso, eh, creo que la cae de amigos ¿Qué compraste? No, compré cascos y auriculares Pero capaz me convenía, o sea, tengo Tendré que haber tratado de lutear Los auriculares son reward Pero mal, hay una re diferencia, se escucha una banda, boludo Maratón es mejor que Pelé Una mamúa, che, me voy a traer una cerveza, me parece, boludo Es un montón una cerveza, ¿no? Boludo, es re loco, yo no sabía que La comunidad más grande es La hispana En este juego ¿No es la tercera? La tercera, y la primera es la china, la segunda son los yankees Y la tercera nosotros Va, no sé la segunda, pero Sí, sí, la segunda creo que era La munición Igual tampoco queda como mucho más, o sea, es como Sí, mal, mal, ¿no? Tipo, chino, chino, yankees Y ruso, ¿qué más, boludo, puede haber? Viendamita, boludo Árabe Árabe, ¿no? El juego en árabe, ¿te imaginás? Es medio obvio, mal Muy inteligente el chino Ucranianos Spongebob ¿Es en el lugar? Uuuh, ¿qué mal que me ordena alimentar? Tarkov árabe, todos los árabes hablando en LOL Callate Callate un poco No hubo este tema, boludo Espera sobre la música 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 No paramos la música Aquí recabando, boludo No, ¿cómo? Eh, ¿busco? Eh, no sé el cornet, tiene que andar, boludo Sala con luego Yo estoy, eh, estoy scab Tom, 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 tom Eh... No paramos la música 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 Yo creo que el resto de boludo Pero no sé qué anda el cornet, boludo Habría que mandarle un whatsapp Le mando un whatsapp Eh chat, me compré un cargador inalámbrico O sea, es un cargador ¿No? Pero que si es así, lo apoyas Carga No, es increíble No, no es increíble, es lo mejor que me puedo haber comprado A ver, va que me regalaron A ver, le pregunto, le mando un mensaje, boludo ¿Sale Tarkov? Sí, perdón, ¿qué vamos a jugar? ¿SCAP? SCAP, SCAP, SCAP ¿SCAP y qué mapa? ¿Customs? ¿Qué hacemos? ¿Cuál hacemos? Interchins, estaría No, no, no sé, pero no sé si ya están buscando por eso O tranca todavía ¡Vamos a tener mi zape! ¿Sale Tarkov? Me voy a sacar el modo ahorro de batería, boludo Ya estoy buscando, eh ¿Dónde estás? ¿En Customs? ¿En dónde? ¡Justo en 5 de la tarde! ¡Lo que real, amigo! A ver, es por unos 9 meses, boludo Ah, qué boludo, con el CAP, ¿no? ¡Justo en 5 de la tarde, listo! Estoy buscando Ahí estoy buscando, Sheldon We don't stop the music Esto lo voy a sacar Espera, es que quiero el calculador acá, boludo We don't stop the music Ah, creo que voy a apagar la luz Voy a apagar la luz, ya vengo Vas a apagar la luz, no había apagado la luz Sí, ya vengo No Eh... Eh... Arre Eh... Ahí está, chat, eh Perfecto, ¿qué opinan con que apagar la luz? ¿Te parece? ¿Por qué? Su montón va a apagar la luz, eh Y no, 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 no Uy, la revive este gordo freaky We don't stop the music Eh... El Indio Soleri, ese es SCAV Mal, es verdad Soy el Indio, es verdad, amigo Soy el Indio No Voy a buscarla para tomar, boludo Mandala Ahora dimos la partida, automáticamente ¿Eh? Mandala Ahí la mando A ver Aplicar, aceptar, aceptar Perfecto Quiero estirar la espalda, boludo Mandé Es lo que me dolía la espalda hoy, eh Zarpado, chicos No saben lo que era, boludo Me dolía posta, amigo ¿Cuánto dormiste, boludo? ¿No dormiste nada o no? No, me dormí, tipo Ponele a las 5 No, ni siquiera a las 4 Y me desperté a las 10 y 20 O sea, me levanté a las 10 y algo Ah, vivís para el stream, literal Viví del stream estos días, eh Me gusta igual, boludo Me entretiene ¿Vís? No, me voy a ir dando la misma Sí, sí Pero yo me levanté Habré hecho dos cosas locas Y streameé Eh, aguanto streamear, boludo Voy a buscarlo para comer, boludo Para tomar Ahí vengo, chat Oh, que bien que pueda jugar, boludo A la mejor solución, boludo Antes Que estaba jugando en el 280 No había No entendía una mierda Bueno, mirá Rusloot Interchange Yo saqué más de 500.000 por partida ¿Qué es lo que pasa? ¿Tarkov? ¿Qué haces acá? ¿Qué onda este juego? Nada, se trata... Es como el recién Evil. Sí, sé lo que me haría mucha ilusión Que hagan un comando que se llame Tarkov Y que diga de qué trata el juego Pero que lo redacte un moderador Tipo, que lo redacte un moderador Y que... Nada, confío en los moderadores En la redacción de los moderadores Que no tienen la secundaria hecha Pero que capaz pueden redactar bien para Twitch ¿Estás barreando tus moderadores? Nada, estoy diciendo dos factores Y me estás diciendo que son unos nenitos Estoy diciendo que no tienen la secundaria hecha Y es lo mismo que decir que son unos nenitos No, hay gente que es muy grande Y no tienen la secundaria hecha O sea que estás diciendo que son unos burros de mierda No, no, eso es... Malinterpretás las cosas No, no, o es un nenito O es un viejo de 40 años Que no termina secundaria y es un hijo de puta No, pero ese es el valor que vos le pones Esos son tus moderadores Yo te diciendo Pasó tal cosa Y vos estás poniéndole un valor Vos sos el que está barreando Bueno, hablamos por el juego Hablamos por el juego Dale, una Tranquilos Yo le pregunté Gracias por la sub, Diego Y gracias, Laucha Te mando un saludo Y report my sub Ojalá lo reporten al sub Suba de arc 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 ¿Estás vos? Joder, no te has muteado, pero no... Hola, hola... Hola, 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 hola Hey, me trajo una sidra, boludo Es una banda, ¿no? Hola, hola, hola 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 Hola, hola, hola Una verga mi escape, boludo ¿Qué onda chat? Una recontra sidra, ¿no? Sidra de debajo Yo hasta tiraría para escapar de una Gracias, cabido, ¿verdad? No, yo tengo una verga, boludo ¿Dónde es la salida? Pasaje entre rocas, portón de la carretera, punto de control ¿Dónde vamos? ¿Portón de la carretera vieja tenés? Si, eh, si, no, parás, portón de la carretera... Si, tengo, tengo Ok, yo también tengo ese Y el resto no lo tengo Yo quiero lutear porque no tengo nada, boludo Bueno, pero dejame fijarme donde está portón de la carretera vieja Bien Nooo, no miras que esto es lo que creo que es Un casco para visión nocturna, no Bien We don't stop the music ¿Qué onda chat? Me dijeron que con el like de las historias que pusieron en Instagram Se levanta, voy a empezar a usarlo Con un par de viejas, ¿cómo? Dando los puntos, Rod Ay, qué lástima, agarra O quizás vos no tenés puntos, boludo Bueno We don't stop the music Llegó la moda más hermosa, ¿cómo? ¿Es pesado este juego, pa? ¿Me quema la gráfica nada? ¿No es pesado? Puta que no, eh O sea, yo estoy como jugando con una 2060 super Pero, no sé Creo que Ivano lo está jugando con una 1060, creo ¿Qué onda? El trabajo nuestro ahora es robar cosas O sea, ítems, lo que sea Estoy acá Estoy acá, estoy acá Y el problema es que nos podemos encontrar con gente que tiene sus personajes principales Y nos pueden matar, boludo Están disparando, eh Oh, están disparando por allá a la derecha, boludo ¿Qué arma es esta? No sé dónde hay que ir, eh Ha sido de cosa Es un arma re de mierda, boludo Escopeta de cerrojo Oh, la concha de tu madre Es una mierda, boludo Mirá la mira que tiene, boludo Esta poronga Pero, boludo, ¿vos sabés la salida o ni ahí? Si, si, si ¿Dónde es? Igual lo vayamos yendo, quedan 8 minutos nada más, boludo ¿Es poco? Eh... Bueno, vamos, boludo, vamos, vamos Pero... O sea, si encontramos algo en el camino Para mí... Nosotros vamos a encontrar alguien para matar When I meet you in the summer No hay nada acá, no hay nada acá No hay nada acá, no hay nada acá No hay nada, ok Che, ¿Motaron a Hornet? Che, ¿Y Hornet, boludo? ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? No, me dijeron que spawnen cualquier lado Que no tiene que ver con nosotros No, lo van a coger a Hornet de una manera Eh, después seguimos el Dark Souls si quieren chat Que me re gusto, boludo, eh Estoy jugando rápido a la parte Ah, la red sigue el Dark Souls, boludo No hay nada acá, boludo No hay nada acá, boludo ¡Vana! ¿Dónde estás? ¡Vana! La concha la logra, boludo Lo perdí a Vana Puedo a ver acá Vamos a buscar Ojalá lo termines como el GTA San Andreas No, pero el GTA San Andreas No... No es que no me gustó, boludo Pero... No sé Oh, me doy la espalda, no Estoy acá, estoy acá No, no, estoy en una casa, boludo No, bombilla ¿Qué estás esperando? Tananana 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 ¿Cómo? Cortar demasiado lejos O sea, tenemos que caminar rápido Vamos, vamos, vamos Vamos Yo literalmente mi vida Me iba capaz en una de esas Me iba a confundir salida y fuimos No, 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 estoy en una casa boludo En la acera hay todo lo que es ahí, pero... Vamos Más cara de lloro Ah, una verga Una verga, bueno, vamos, boludo Vamos, porque es una mierda lo que me toca Qué carajo, boludo Es Hornet, boludo Lo están cagando de tiro Te imagino Eh, me trajo una fajol de pepitos, boludo O sea, sube una locura, ¿no? Vana, ¿dónde estás, boludo? Vana, 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 Vana Vana Lo perdí, es un pelotudo, boludo No, boludo Vana No, es un tarado Lo perdí, perdí a Vana, boludo Perdí a Vana, bien Vana Vana La concha de la lora Acá está Boludo, ¿dónde saliste? ¿Dónde, carajo, salió, boludo? ¿De dónde salió Vana? Hola, Piet014 Espera, voy a fijarnos acá a ver Eh, boludo, nos fumo porros un montón, chat ¿Qué opinan? No se nota No se nota ¿Qué es esa mentira? No, no, en serio, boludo La guía es que va para acá La guía es que va para acá Si fumaste como hace dos o tres, sí, pero para mí es un montón igual los míos Yo fumaba todos los días y ahora ya no O sea, para mí dos días sin fumar ya está Si, yo de vuelta, R Encima es re LOL porque me da paja, o sea, realmente no, 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 no soy de... Ay, no tengo porro, loco, no, qué mal ahí No, me chupo un huevo, si no tengo no me chupo un huevo O sea, no me muero por conseguir, boludo Si alguien me ofrece, listo, le compro, pero si no, no No busco, boludo No, no es una adicción, posta, no, es re loco eso Van a la concha de la lora, boludo, ¿dónde estás? Lo perdí a Vanna Pero este pibe es pelotudo, a la concha lora, boludo Lo perdí a... Acoso, boluda, a Vanna Bien No hay nada acá ¡Vanna! No te la puedo puto creer No te la puedo puto creer No sé dónde está, boludo, se fue, no sé dónde está ¿Dónde suena esa música como encerrada en el juego, R ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya escapé yo ¿Dónde estás, boludo? Sí, guiame a ver Eh, a ver... Espera que veo otro stream No, o sea, espera, yo estoy... Mierda Mierda, 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 mierda ¿Cómo te llamas el orto? Espera acá, es a tu... Me querés compartir porque vamos a estar con delay Pero... Uy, la puta madre, casi me dejé Ahora venga, tengo compartido Ahí está, ahí está, ahí tengo por ti Ahí está, ahí tengo por ti Llegás igual que era yo Eh... Estoy volviendo a... ¿Me fui yo la última vez? Pues, literalmente estoy perdido ahora Es a la izquierda, creo Creería que es a la izquierda ¿Sabés dónde tenés el lago? Ah, sí Creo que no, 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 no sé Yo creería que... Ah, boludo, ¿por qué tan poco tiempo, amigo? Quiero escapar de la concha de tu hermana, boludo ¿Pero porfa? ¿Qué onda, porfa? ¿Todo tranquilo? ¿Por acá? Eh... Yo creería que sí Pero, o sea, estás... No, estoy re lole Ah, espera, ese... ¿Es acá? No, no, no No, no te la puedo creer, boludo ¿Dónde es...? No, no te la puedo creer, si voy a perder, boludo No, no, no sé... No, es pasando... A ver, fíjate si podés abrir esa puerta ¿Es pasando esa puerta? A ver, fíjate si podés pasar O sea, tenés que pasar para el otro lado, tenés que pasar la reja No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer, boludo Te caé todo... Ah, eh... ¿Qué es eso? No llego, eh... ¿Tenés otra salida? Si no, no sé... No, ya estaba cagada, amigo Lo único que me rompe la bola del juego es esto, amigo Las salidas, es lo único que me molesta, boludo Me re molesta, me re contra molesta, boludo Lo que pasa es que es... Aprendiéndote unas pares, boludo Si, no, pero no puede ser, boludo Tampoco tan... tan... poco instructivo Eso, amigo, eso me re jode, boludo Eso ahí para mí sí, la flashearon mal Igual creo que está bien, ¿no? Porque creo que son las vías del tren estas, boludo Llego en 50 segundos, boludo No sé dónde... o sea, literalmente No sé dónde estábamos o dónde estás No, 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 no ¿Qué? ¿Se escaparon o no? Yo sí, ¿vos? Yo me escapé, ché, pero ¿por qué no aparecí con ustedes, boludo? ¿Qué pasa ahí? Estoy disparando Pará, y Rod no escapó, boludo ¿Pero cuánto tiempo tienes? Me mataron, boludo, me mataron No, si no sé, estás jugado de mierda, boludo No te dice dónde tenés que escapar Tenés que buscar un mapa por internet, amigo Ahí van a chupo un huevo, es un escape, boludo Yo creo un alfajor de pepitos, boludo ¿Quién está? Eh... A ver si tengo lugar Es que no tengo lugar, boludo Es que no tengo lugar, boludo Yo tampoco, yo te digo igual, boludo No me da lugar, ¿qué? No tengo lugar La que ve la mochila adentro de otra mochila Bueno, vamos con nuestros pejotas Me voy a olvidar algo, ¿no? No me entra este... No, no me juegas A ver... Decime que me entra acá, vean Che, vamos con nuestros pejotas, boludo Ajá Vamos con nuestros pejotas Perdí la SKS nazi, boludo ¿Viste? No Recuperé el bigote, boludo Mirá Ajá Me quedo retrabado de esto XD XD Bueno Che, ¿Vendiste cosas vos, Hornet? Hornet Hornet se regorra, boludo Ah Me vuelco Esto lo vendo Tiene pinta de estar buenísima esta arma Cool ¿Cuáles eran las armas que...? ¿Cuáles eran las dos balas que...? ¿Están buenas? ¿Te acordás? Eh... El chabón... El chabón nos pasó una... Una página, ¿te acordás, boludo? Eh... Si Fíjate, boludo A ver Hmm... Tarkov amo Yo no me quiero fijar, boludo Igual no entiendo nada de esta página, eh No, es fácil, boludo Fíjate que es... Lo que dice, es una boludez Yo lo entendí Pointless Ok, la más efectiva son las... Zero, supongo Yo me estoy llevando un chaleco nivel... Nivel 3, boludo O sea, lo único que me puede matar... Son balas que me rompan... O sea, que me rompan el chaleco, boludo Me voy a comprar una SKS La... ¿Dónde está la SKS? Me voy a comprar... Esto, boludo Hace falta esto Ah, mirá Pide plata Hija de puta Un raid Me pide, boludo Me está jodiendo 7.62 eran buenas Ok, listo Con eso yo estoy Porque no entiendo... Entonces, es bueno el arma Un raid 7.62 Esta usa 7.62 Toda la cara Usará estas Inspeccionar Todo un raid en la jeta, boludo Plano del... Plano del... Mirá, hay mapas, boludo Nooo, amigo Plano de Factory ¿Cómo lo tenés? Fíjate en Therapist Vende el plano de Factory Vende cosas Mapas Mapa de Shortline ¿Lo podrás llevar? Plano de... Quiero ver qué es Inspeccionar ¿Qué es? Mapa detallado de la zona A ver, lo compro, boludo Me sale 22 rubles Compro el de Shortline A ver Yo lo vendo Espera, espera, tío Si es worth Amigo, compré el mapa ¿Puedo comprar un mapa? Recién lo compré Voy a ver qué anda, boludo Pero te marca la ubicación en la que estás, ni en pedo Ver un mapa Uh, estaría buenísimo Pero no creo No, ni en pedo Ni en pedo, pero creo que... Pero por lo menos esta ahorra tener que minimizar el fuego Si, tiene una verga, pero que chupa pija, boludo A ver, para... Quizás sí, quizás en game sí, boludo Me lo llevo, a ver qué anda, boludo No entiendo cómo darme cuenta cuál es la mejor arma, boludo No puedo ser tan tarado ¿Las mejores balas? Ah, es re difícil, boludo Fíjate, boludo Ahí abajo dice O sea, cada bala, la que tenga... O sea, la que tenga la línea más grosa Creo que es la... La bala con... Con el coso verde Son las que más penetran las armaduras Mientras más verde sea, mejor Y fíjate A ver, dónde está la página Acá Una banda de llaves, boludo Tarkov Tools Uh, mirá, nos pasó terrible página, boludo Claro, ves, mirá, fíjate Evalué Pointless O sea, evalúe cero Quiere decir que... Nada, no... Y aparte... Dice... Disparos promedios Antes de matar a alguien Más de 20 balas O sea, hay... Hay armas que... Hay balas que son una mierda, boludo Y hay uno que se llama Basically Ignores O sea, básicamente ignora Y acá dice... Menos de una... O sea, una sola bala Penetra el 80% de las veces Ok O sea, tenés que buscar... Tenés que buscar... Eh... Balas que peguen una banda Y tenés que buscar... Qué arma usa esa bala ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo, boludo! ¡Qué quilombo, boludo! 7.62 por... No, no, no es difícil, boludo O sea, acá está... Rifle... Eh... AP... P... 126... Este es un quilombo... El SSO es más fácil, güey 54... 7.62... ¿Cuál es la que el chabón nos tiró? 76... La de la SKS... Ah, son todas buenas estas La de la SKS... ¿Cuál era, boludo? Eh... La SKS... Ya te digo... La de la SKS son las PS... Es... PS, si no? Eh... Ah, PS... Sí, bueno, esa está buena Esa penetra un montón, boludo Tiene razón, mirá Bueno, esta arma es buena Penetra hasta... Boludo, es buenísima O sea... Claro, el chabón nos tiró alta arma Mirá lo que ignora O sea... Ignora hasta... La clase 3 de armadura De chaleco Y el chaleco nivel 3 Es el chaleco gigantote, viste? Eh... Después está la BP... No sé cuál es, pero... Me imagino que es bueno O sea, me imagino que es el mejor O... Por lo menos es bastante bueno No es el mejor, pero es bastante bueno Si, yo me voy a comprar la SKS No, boludo Tiene razón, chau Te pueden fijar con otras armas, boludo Pero... ¿Quién vendía la SKS? ¿Quién vendía la SKS? ¿Quién vendía la SKS, boludo? No tengo más lugar para nada No tengo más lugar para nada ¿Dónde está el lugar, boludo? Vende cosas Estoy en eso Che, ¿Dónde nos metemos? ¿PMC? ¿Qué mapa? Eh... Eh... Vamos a Shoreline, boludo Que me acabo de... ¿A dónde? Shoreline? ¿Cuál es Shoreline? Shoreline... Creo que es la... La costa, boludo Tan, tan... Le abajo a todo Che, ¿Dónde está la SKS? Es el mapa que te acabo de comprar Yo no tengo ni idea, eh O sea, lo tenés que guiar vos, Roda Yo tampoco Eh, yo tenía la SKS, Roda ¿Dónde, boludo? No está No, tengo una carabina Ah, sí, mirá SKS ¿Y por qué esta es de otro color, boludo? Yo tenía una SKS Bueno, compraba... ¿Qué amigo? Eh, compraba ropa Si, nos pasó algo ¿Cómo es el nombre del video del que ponés la música? Se llama... Music Bathroom... Ah, sí, buscá Banyo en inglés Bathroom Music La señora No me acuerdo quién es el que compraba ropa, boludo Ahí dice el chat, por favor Carabina se metió Rachman era Bueno, puedo vender entonces La mochila de esta Ah, no, está bien, boludo PB, ¿Dónde está la...? PB se llamaba PS? PS ¿Y la BP, boludo? Puta madre, me quiero sacar encima esa mochila Porque está adentro una mochila, por eso Ok No creo No, una bala, no Voy a comprar 100 balas, boludo Listo Trato Listo La puesta de acá adentro Ya fue, yo la vendo La mierda, ya fue Recargar Inspeccionar Debería vender cosas igual, boludo Pues si no voy a... ¿Cómo que cargador interno, boludo? Equipar Recargar ¿Se requiere desbloquear la flexión? ¿Qué? No puede ser que alguien tiene cargador interno ¿Cómo cargador interno? Conchudo Vendo, vendo, vendo Conchudo Ah, parquiera Ah, les tengo que poner las balas de a uno Ah, ahí está Uh, es un quilombo, boludo Conchudo Me llevo las balas en el bolsillo, boludo, ¿no? El chabón dijo que es mejor eso safer Yo estoy eh Tengo que ir adelante A, 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 a... Repar No hay nada que reparar Oh No, no puede reparar otro их Listo, vamos boludo, yo estoy bien. Cuando queráis. ¿Qué hacemos? 8 de la mañana, no? Eh, sí. ¿Puede ser que esté oscuro también a las 8 de la mañana? No, no deseo de día. Bueno, ya la estoy buscando. Eh, voy. ¿Dónde era? Eh, no dijiste la de abajo, la de abajo y todo. Short lane. Sí. Vanna. Como quieran igual, yo voy a donde ustedes quieran. Ah, pará, Vanna se murió. Una mira al menos, pero no tengo mira. O sea, no sé cuál es la mira para el SKS boludo. Eh, esta arma tiene una mira encima. Uh, tengo un arma re con un montón de cosas boludo. No, tengo un arma re modiada boludo, ni me di cuenta. No sé a quién se la había sacado esta arma boludo. Igual, no le puedo meter mira... Ahí está, chat. No le puedo meter mira al arma porque no tengo la mesa de herramientas boludo. Eh, ¿qué anda? Ah. Test. Bueno, ya estoy boludo. Yo estoy, yo estoy. Ya estoy listo, creo. Es bastante lugar. Me gustaría poder... Para, voy a buscar boludo en el refugio que es lo que necesito para desbloquear la mesa boludo. Para las armas. Eh, chat, me tomo una cidra boludo. Ok. Creo que este... ... me sirve porque me tapa las orejas. Así que lo voy a andar. Uh, está re dulce. No está feo. Este que compré antes, ¿no? Sí, boludo. Cocina, conector agua, descanso... Listo, ya estoy. Siguiente. Acá está, mesa de tráfago. ¿Esto es un escape? Ok, necesito otras tres cosas. ¿Algual querés ir vos a la costa? A donde sea boludo. Tornillos, herramientas multiuso y tuercas necesito boludo. Qué complicado boludo, la concha de la lora. Por dios boludo, ¿un quilombo? ¿No se lo puede comprar alguien? Este, creo que el mecánico debe tener. No, no tiene ningún pedo. Sí, estamos. Eh, hacemos... Hagamos, eh... ¿Cuál podemos hacer? ¿Qué quieren hacer? No sé, ¿qué quieren ustedes? ¿Alguna donde sepamos escapar boludo, por favor? Yo repetiría de buenas, literal. Yo repetiría de buenas, literal. Listo, vamos a ver. Como quiera. Listo, listo, listo. Eh, ocho de la mañana, ¿no? Sí, ocho y medio. Customs, ocho de la mañana. Asegurar que voy a asegurar todo. Ah, no sé asegurar esto. Ah, pará boludo, me voy a poner la... 16.000. La mierda es amarilla. Qué gol, pero. Qué gol, pero. Qué gol, pero. Qué gol, pero... Qué gol, pero... Qué gol, pero... ¡Metete, metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete, metete! ¿Puedes yerpa? ¿Cuco? Mirá, mirá. ¿A cómo senté a Milanesi en Joyer con el SKS? ¡Para! ¡Metete, Abus! ¿Por qué se habla? Ahí me estoy metiendo. ¡Ey! ¿Qué onda? Perdón, chat. Me quiero estirar un poco, boludo. Estamos bien. Yo estoy... Estoy re pro. Juega, eh. Humildad, eh. ¿Hicieron las misiones o no? Estoy en eso. Estoy en eso. Estoy en contra de un reloj. Que no sé, chequeo... ¡Ah! Yo te ayudo, yo te ayudo. Hagamos las misiones juntos. Es la idea del juego también, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Dónde se consigue el reloj? Yo te... Te acompaño. Es en Customs. Bueno. Estoy buscando el Customs, ya. Uh... ¿Quién más tiene la misión en el reloj? Supongo que... ¿De quién es la... ¿Quién es la misión en el reloj? De Propos. Yo ya la hice. Pero es de Propos. Final Transfer, me queda... Encima la tengo que hacer ahora. Espera, porque se me está por vencer la misión, boludo. Echic de Location. Subvivió en tu Location. Y hagan el Teferno Grifting a todo estafado. Entrega. Ah, mirá esto. Acabo de hacer una misión, boludo. Acabo de completar una misión sin darme cuenta, lol. Me entrega dos escopetas. Las escopetas no las encuentro nunca, boludo. Igual me queda... ¿Se puede comprar por... Con alguien había dicho el Sherpa? Con... El chabón ese. ¿Con cuál? Con Shagger. Acá me dicen que necesitas una llave para el tema del reloj. Yo lo tengo. Yo ya la tengo. Ok. Ah, es verdad. Mirá que está, boludo. Espérate. Sí, compra esas dos. Listo. Me salió un montón igual, pero bueno. Un montón. Un montón. Un montón. Eh, igual la misión que me queda es... Eh... ¿Cómo se dice? Escapar. No, Pursis. ¿Qué onda, boludo? Gracias, amigo. Escapar? Escapar de... De coso. De custom. No, Pursis. No, Pursis. Pará. Hoy... Hoy nadie. Gracias, amigo. Te lo agradezco, boludo. Si desayunas, desayunamos en la vida real. Basta. Ah. Ah, y no saben. Aprove el curso. Eh, muchas gracias, Pursis. Bien. Viste, te dije, boludo, que era una pelotudez. Tarado. Ah, lo re guardé. Pará. Qué insultás. Re caliente. Viste, te dije que era una pelotudez. Te pusieron dos conos y decía, te dejes que estacionar. Sí, sí. Te dije, boludo. Chaco, me pasás a buscar y íbamos a desayunar. Bueno, ya tenía el auto todo. Le buscan a los tres, boludo. ¿Ya tenés el auto? Sí. Ah, viene ahí, boludo. Eh, le habían regalado un auto por haber aprobado. ¿Dónde había ido? Cualquiera. Te lo regalo el gobierno, creo. Es un montón. Sí, te lo regalo. Escuchame, Abus. Eh... ¿Qué auto te vas a comprar? Ya, no. Ya tengo uno y no lo puedo decir. Che, estoy buscando, eh. Eh... No, no, pero no de huevo, boludo. No, no de misterioso, boludo. Yo una vez te vine a stream y estabas diciendo que te ibas a comprar un auto y que no ibas a sacarte una foto con el auto porque te parecía re vigilación de eso que todo el mundo lo hace. Sí, sí. Eh, eh, eh. ¿Y no estás para estrenar hoy tu licencia? No, no. Igual tenés la P de principiante de pelotudo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Porque tenés que poner una P atrás de principiante en el auto durante los primeros seis meses. Que es de P. Una P verde. Si no te banean del auto. Arre. No podés subir más. A ver. A ver. Eh... No te arranca más el auto. Para mí... O sea, a mí me pinta... Pero no me pinta, ¿sabes? Boludo, hagamos esto. No, no pasa nada. O sea, si no querés... O sea, no te digo de mala onda. Si no querés decir que no, no pasa nada, boludo. O sea, haz esto. Vení y yo manejo, boludo. Yo sé manejar. Manejo desde los 16, boludo. Bueno, también. Una historia... Seis horas después que está todo el auto chocado. He dado vuelta. Mira. Amigos no saben ni a qué vamos de venir. A mí no saben lo que pasó en chat. Si Agus, ¿entrás al juego o no? Igual no nos jode igual. Pero... Mañana estoy para donde estás. Entra Agus. Si Agus, somos regoles. Regoles. Hoy seguro estás re cansado porque hiciste el curso. Si. Si. De los 16, ¿no era que sos de capital? Si, de los 16 se manejó. Che, ¿tienen un salegua? ¿Un qué? Yo tengo uno pero necesito tres para la misión. Buah. Eh... Vamos a... Pará. El sábado a las 21. El domingo te echó a alguien. Hasta que todo el juego se hicieron las... Eh... Pará. Más que desayunar vamos a ir a almorzar, boludo. Pará. No, hombre. El saludo. Ok, es lo último. Pasa que no está equipado. Esperen un poco, boludo. O sea, yo entiendo que... Que nada. Boludo, estamos en stream. El tiempo es oro. Se me acaban de ir dos mil viewers, boludo. ¿En serio? Si. ¿A vos también Rod? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Se les fue gente porque tardé? No se, ni idea. Yo no miro los viewers. Yo me iría del stream. Colta. Escuchate lo que dijo Rod. Colta, boludo. Te domó, te domó. Yo no miro los viewers, posta. Yo lo leo. O sea, yo dejo ahí y nada. No, no, no miro los... Bueno, dale boludo, penitra. Yo tampoco, pero me preocupo por el entretenimiento de la gente. Tipo, no me quedaría durmiendo en stream, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué estás en stream? Lo hice una vez. ¿A cuándo lo vi? Lo hice una vez, cara rota. Ah, sí, a Hugo lo hice hace poco. Pero no fue un palazo para vos, boludo. Tipo, fue un ejemplo. Sí, sí, dale, dale. Estás durmiendo re tranquilo. No sé cómo caras pases. Ok, ya estoy. Sí, ehm... Ey, ¿lo vieron a Nico cómo se durmió ayer? No tiene ningún tipo de sentido. Me invitan a Nico. Entraba. Entraba. Ah, ni idea. Yo lo vi que estaba en el sillón ahí. Todo tirado. Claro, en el sillón dado vuelta. Parecía que estaba entregando el ojete. Bueno, estaba en una posición extranísima. Me invitan, por favor. ¿Quién estaba con el culo arriba? LocoNaz. Ah, LocoNazi. Montón. Es un LocoNazi. Bueno, en estos días, entonces, pinta el desayuno. No, no en estos días. Mañana. Yo medio como que renuncié un poco al casino. No, no. No, no. Desayuno, no casino. Desayuno. Es más, les cuento una inédita. Les cuento algo que van a decir. Un montón. Ya tengo la tarjeta del casino. Ah, sos un virgen, boludo. ¿Para qué la querés? ¿Cómo se llama la tarjeta? ¿Cómo se llama la tarjeta? Play Blue o algo así. Anda a cagar, boludo. ¿Cuándo se puede jugar el tarjeta del lugar? ¿La que te devolvía la plata del lugar? ¿Esa era? Vení fe. No, en serio. O sea, es re loco eso, eh. Eh. Tipo, vas al casino. Y si gastas, o sea, con la plata que gastaste en el auto, te lo devuelven para que juegues. Es que es una excusa para ir. Es una gran excusa para ir. Ah, bueno. Sí, sí, es una re excusa. Igual es una garcha porque ese casino es re feo, boludo. ¿A cuánto se puede jugar el tarjeta? ¿De a cuatro o cinco? De a cinco, creo. Porque está Lolito Morales también, boludo. ¿Sabes jugar o es un pete de mierda? Es re pro creo. Tipo, lo jugué hace como dos años. En los jugadores que era muy chiquito. Tipo desde los tres. No hay chance, amigo. No hay Morales. Juegando al Targo. Para mí la Stratting show. Dice lo que puede pero el cuadro no te acepta, boludo. No. No, no. Por mí que venga, boludo. No. No, no. Pero si yo soy malísimo, boludo. ¿Qué me voy a decir? Ahí viene mi chat que puso Bobo Morales, boludo. Es un montón. No. Agus Bobo. Para, boludo. Ah, mira. ¿Por qué siempre me tiran la dirte ustedes? Que si, Agus Bobo. ¿Por qué no semos uno de...? Agus Bobo suman nada más. Es una banda. Es agregar una O al final nada más, boludo. Ese me lo han dicho muchas veces, boludo. Agus Bobo Morales. No. Bob Square. No, Agus LOL. Pará, pará. Fuera hijo de arroz. ¿Por cuántos bitcoins te convertías el nombre a Bob Square? ¿En dónde? Sí. En todo. O sea que en vez de que te conozca como Rod Square, ahora de ahora más Bob Square. No, es un montón porque... O sea, tendría que ser bastante plata porque si yo me cambio el nombre se lo lea el algoritmo, boludo. Claro. Un bitcoins. Nada más. O medio bitcoins. No, Agus. Bajaste un montón, boludo. Por un bitcoins te entrego los gt, boludo. Es que yo por un bitcoins me redejo pero que me rompan el orto. Muy... He reentregado. No, yo no cambiaría mi nombre para un bitcoin. Ponés hoy Leyenda en el Tarco, boludo. Para... Para... ¿Por cuántos bitcoins te cambiás el nombre a Bananero? No, no, bueno, bananero soy-leyenda, que te conozcan así, o ya sé, para, ya sé, ya sé. Igual aceptar el bitcoin y después no te cambias nada. Para, 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 ¿por cuántos bitcoins cambiarías? De que por un día el stream, o sea, cambiarás el link name y ponerle a el chabón del 7 en vez de bananero. Cualquiera, ¿no? El chabón del 7. Eh, no, o sea, por un bitcoin no lo cambiaría. Nah, pero, o sea, pero para, pero bueno. ¿No lo cambiarías, boludo? Escuchame, estamos hablando, ¿cuántos da el bitcoin? 40.000 dólares. Boludo, cambiarte el nombre en Twitch, son 60 días que tenés que estar con ese nombre. Pero por 40.000 dólares. No lo haría. Ay, boludo. No lo haría. Nah, no lo haría. Te juro que te quedaría trompada, boludo. Por dos bitcoins, me lo pienso. Pero por un bitcoins no lo haría. Nah, no lo haría. O sea, que sos como una persona que no se vende, pero sí se vende por un poco más. No, boludo, pero, o sea... No te cambiarías. Bueno, pero dejá de streamear esos dos meses, nadie te va a ir a ver, así que listo y ya está. ¿Qué me pasa a mí? Lleas a Europa y volvés, boludo, dos meses. O sea, puede hacer un estrado, boludo. Ese, el chabón del 7. Che, ¿qué pasó, boludo? ¿Se crasheó el juego o qué andá? Yo estoy arrancando en 10 segundos. A mí se me frisió, boludo, no sé qué andá. Tenés que altaviar. A mí también se me había frisado. Altaviar. No, se me crasheó, amigo. Oh, monta. Pero, espera, está la oferta en... No, no me jodas, boludo. Te has interesado. Ok, vení que hacemos lo de la llave, vení. No, no, amigo, se me crasheó, se me salió, boludo. Hola. Ok, reconecta, tranquilo, tranquilo, reconecta. ¿Quieres reportarlo? No, no quiero reportarlo, quiero jugar. ¿Me puedo reconectar? Quiero un culo, dice uno. Hola. No, están jugando ellos, boludo. Uy, se me lo lió, eh. Y la música también, boludo. ¿Qué pasó? Boludo, la... Uh, fuera de memoria. ¿Cómo? Out of memory, sumantan. Dross tiene el tren del hype en offline. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es el wallpaper? No sé, Uff City, arre. Hoy se le da para el retorno vieja en colectora. No lo puedo creer, boludo. ¿No me puedo reconectar? Ewe, me la bajo una locura si no me puedo reconectar. Cargando los datos de tu perfil. Por favor, boludo. No, no me digas que se me lo lió. Eh, tan, 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 tan. Ah, pará. Yo también estoy compartiendo mi pantalla, boludo. No tengo nada que ver. Reconectar, reconectar, ok. Bien, 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 bien. Ahí me meto. Hasta ahora me quedo, no sé, hasta retarde. ¿Cuántos horas dormí? No sé, boludo. Bobo Morales. ¿Cuál es tu micrófono? El del auricular, boludo. Me quiero comprar igual el de HyperX, el que es el rojo. O el de colores, boludo. Pero creo que el rojo me gusta más. Igual no sé si se puede personalizar el de colores. Pero me quiero comprar ese, boludo. Ey, si hago una, o sea, hago una, ¿cómo se llama? Tipo una meta de donaciones para que me compre eso. No sé cuánto sale, boludo. Hola, 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 hola. No, boludo, la concha, me perdieron. Van a... No. Ego, encima estoy con mis ítems. O sea, estoy con mi... Llego a perder y me corto la verga, boludo. Hola. Hola. Chicos, ¿dónde están? Chicos, chicos. Chicos. ¿Qué onda? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Van a... ¿Sos vos? Maté a alguien. Espero que haya alguna venganza. La venganza de Lolo. La venganza de Lolo. Era Lolo. Era Lolo. Era Nípero, claramente, boludo. Era totalmente Nípero. Te maté a Vana, boludo. Banealo, boludo. Banealo, si es Nípero. Vana, ¿te mataron? Sí. Ok. Banealo de leyena, Aus. Banealo de todos los canales donde tenés mod. Arre. Igual tampoco que lo spamees tanto. Tipo, banealo y no digas nada, boludo. Ya fue. Corte, no le hagan tampoco un festín al chon que es ni peado, boludo. ¿Qué me importa, boludo? Banealo de una, ya fue. Creo que te maté yo, boludo. ¿En serio? Sí. ¿Vos estás jugando? Sí. Y te maté, boludo. No, no me mataste vos. No me mataste vos, no me mataste. Te maté yo, boludo. Sí, ¿qué onda? ¿Están vivos? No, no, no me matarías nunca. Te maté, amigo, te maté. Creo que te maté en serio. No serías capaz de matarme nunca. No, había un chabón, no, nada que ver. Había gente X ahí, eh. Ojalá, vos mataste a alguien, me mataste a mí, boludo. ¿En serio? Sí. ¿Me estás jodiendo? No, me mataste, boludo. O sea, yo maté a Habana. Pero no sabía que estabas en la partida, boludo. Yo ahí dice, uy, no disparen, no disparen. Pum, 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 me cago a tiro, boludo. Che, voy a cagar, ahora vengo. Ya está, ya perdimos todos. No, boludo, no tenía ni idea. O sea, había un montón de gente cagando a mi tiro y yo dije, bueno, ya fue. Bueno, hagamos un escape, hagamos un escape. ¿Hacemos un escape? ¿Hacemos un escape? Hacemos un escape en Factory, ¿qué te parece? No, no, ok. ¿No escuchaste lo que dijo el chacal ayer? ¿Qué? ¿Que Factory es una mierda? Pero bueno, quiero, quiero ítem, boludo. Pero me quedé sin nada, amigo. Me quedé sin nada y no quiero comprar. No sé, no quiero gastariguita. Bueno, pero tengo que escapar rápido. Y podés insta escape. Por eso, hagamos esa, boludo. Hagamos un insta escape con escape. Pero qué pelotudo que soy, por favor, maté a Habana, boludo. No me mataste, boludo, no me mataste. Por mí o te maté? Sí, le aparece la kill, boludo. No, tranqui, boludo, no me mataste, nada que ver. Arre. No hay golf, no me mataste. No, para mí está re falopeado, boludo. No, boludo, en serio, no me mataste. Me mató, tipo, un chabón random. Era un costero el que me mató. Concha de la lora, boludo. Era un costero, boludo. Yo sabés que pensé que no nos iban a matar porque te estaban hablando como con buena onda y nos estaban cagando tiros, ¿no? Mirá, perdí la SKS. La concha de la lora, boludo. Ni idea. O sea, yo vi que Aguose murió y yo empecé a disparar. O sea, ni idea. Sí, yo también estaba en la misma. La SKS. Cuenta que estábamos corriendo mucho. Tenemos que estar más tranqui, me parece, boludo. Una, una. Más o menos sí. Sí, sí. Perdí un montón de balas, boludo. Quiero cortar la verga, amigo. Sí, yo perdí un equipo. ¿A quién te mató, Rod? Hornet, boludo. ¿En serio? Sí, lo que te estoy diciendo, amigo. Pero, boludo, yo pensé que no estabas en la partida, te juro. No, empecé que no estabas. No, boludo. Y cuando vi uno que no conocía, que apareció lejos, empecé a caer a tiro. Las balas, las armas, las balas de ahí están. No, no, la trolleamos mal, eh. Posta. La retrolleamos, amigo. Bueno, vamos a la KF, boludo. La trolleamos, ah, en allí, eh. Estoy a las 3 de la tarde, buscando. Ahí voy. Dale, ahí voy, eh. Estoy dejando balas acá, boludo. Sí, el reloj lo paro ahí, boludo. Lo tenía que haber puesto en el contenedor, boludo. Me olvidé. Totalmente. Oh, sí, era clave esa, boludo. La misión tenías encima. Sí, boludo, pelotudo. Arranca, niña. La hice mal. Necesitas una llave para abrir eso. ¿Eh? Bueno, dale, boludo. Vamos, porque ya estoy... No puedo... La verdad es un muy pelotudo. Ah, eso es uno el más para la cantidad de personas que ponen en el grupo. Tipo, acá no podría entrar alguien más. La caigo una locura, mira, es increíble. No, no, qué bronca me doy, boludo, a veces. Eh... ¿Qué, custom? No, eh... Ábrica. ¿Qué sé? Es una granada, boludo. Es una recota de granadas, tengo. Ahí estoy buscando. Ahí está, ahí te invité. Yo creo que si está en full inventario, fíjense de equipar al personaje, eh. O sea, de equipar al personaje para tener más espacio. Chau, venilé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, Factory. A mí la verdad no me parece una buena idea, por lo que dijo ayer... Bueno, hagamos entonces interchains. Arre. Chau, me voy a ver gente ahí. ¿Te vas? No, ya no. Tarantan, tarantan. Ah, qué asco está. Qué asco está, sidra, amigo. Estoy tomando sidra, tiene cualquiera, ¿no? Tiene cualquiera, cualquieraísima. Ahora, ¿qué más faltas? Vamos, vamos a aduanas, para mí. Para mí es traescargar aduanas, literal. Bueno, aduanas. O sea, para mí aduanas, o sea, literalmente lo jugué ya varias veces y ya casi me lo acuerdo. O sea, sí. Listo. Sí, mirá, ve. 180.000, bien. Amigo, tenéis guita un montón, es lo más. Scav, aduanas, customs, listo. A las 10 de la mañana. Sí. Listo. Estoy buscando grupo. Lolo, es tu momento, boludo. Yo banco más interchange, pero bueno, está bien. ¿Es que está Lolo en el chat? Hola, Lolo. Vamos a customs. Yo banco interchains, hay más luz. A ver, si viene a jugar Lolo, vamos al mapa de 5, el que sea de 5, boludo. No, es que de scav no se puede a 5. Ah, no está. Ah, no está nada, de acuerdo. Sí, para mí la strat es ir a interchange, pero bueno. Bueno, pero juguemos, por favor, juguemos. Mantemos partidas. ¿Cancelaste? Vamos a interchange, vamos a interchange, pero dale. Ay, boludo. Qué hueldero que soy, pelotuditos. Sí, por favor. Pelotuditos. Quiero jugar nada más. Dale, interchange a las 10 de la noche, dale, dale. No, a las 10 de la mañana, perdón. 20 de la noche. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Mándala, mandala, 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 mandala. Mándala, mandala, mandala. Mándala, mandala, mandala. Interchange 10 de la mañana. Me invitan por favor No apareces No apareces boludito 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 Ven ahí que apuramos el trámite La próxima posta Tenemos que escribir donde vamos En cosa Y la próxima me chupan la verga No, mentira Si, escribamos por el chat donde vamos Si, chupámonos la verga Era re puto Vanna Recuerden no matar a Scaf siendo Scaf Esa me la dijo Recuerden jugar bien, boludo Un español Pero es básica esa, boludo Bueno, es más imposible Ay, sos re básico Sos un blunt Soy un blunt, soy un blunt Soy un demonio en el blunt Soy un blunt, soy un blunt ¿Qué, Cornet? ¿Qué onda la residencia de Verónica? ¿Está chetazo? ¿O está chotazo? Top 3 mejores de Resident Evil Sin dudas ¿El código de Verónica? ¿Sabías que al final el código que hay que poner es Verónica? No, no me acordaba Literal O sea, al final hay un código y tenía que poner Verónica Escribir Verónica Puede ser, puede ser Lo jugué una vez hace 3 años Lo estoy jugando otra vez No me acordaba Ah, lol Sí, yo lo jugué contra el pendejo, boludo Juegazo Ese y el... ¿Se lo respoleaste? Y el de los casos El... Algo de... Ah, me olvidé el nombre Había un Resident Evil que era tipo... Vista desde arriba Está buenísimo, boludo No sé si alguien en el chat sabe Estoy leyendo el chat Eh... Che, y vos, maná Puede ser que nunca jugué esto en Resident Evil El 4 además jugaste Eh... Sí ¿Lo terminaste el 4? No 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 ¿No ganaste nunca el 4? No Una vez creo que lo dejaste en el triple Lo dejaste a la mitad Eh, lo dejé Otro 5 Ese, boludo No, 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 no No, me duele la espalda Por eso me vine acá, boludo Acabamos por el juego Roda Gritana, sí, tenés Ok Eh... Vamos, no muteo Prrrr Que arma tengo, boludo Hola ¿Qué balas tiene esto? Pal 10, a ver B, P, Z A ver, ¿son buenas? ¿Quién sos? 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 B, P, Z ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué son estas, boludo? B, P, Z B, P, Z B, P, Z F, M, G A ver F, M, J Munición B, P, Z 17.62 Mirá lo que tengo que buscar, boludo 7.62 por 51 Acá está, a ver Qué mierda Qué mierda es eso Qué suena tanto, boludo Dios, este motor de mierda, boludo Basta, chau ¡Soltán de nada, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Boludo, balas tienes, un rifle, boludo Eh, tengo un arma re de mierda, eh Creo ¿Y este quién es? ¡Hola! ¿Quién sos? ¿Quién sos? No, es un escape, es un escape Es un escape, no lo mates, boludo Ok No, 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 no ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Del otro lado, al fondo Pero, boludo, son escapes No, pero yo no disparé, boludo No sé quién disparó A ver si el pelotudo de vana, boludo Esa arma es re buena, intento guardarla Pero no hay... ¿Cómo? Ah, es un car de mierda, boludo Chicos, che, falta... ¿Dónde están los chicos, boludo? No sé, creo que falta vana, nada más ¡Vana! Se fue para atrás, tiene el stream, un troll ¿Cómo, cómo? ¡Hornet! Estoy acá, boludo, estoy acá Digo, Abus Abus, te lo está por acá adentro Vamos juntos, boludo, vamos juntos Sí, te escucho, te escucho Estoy acá, boludo, está acá Por la puerta está por el otro lado ¿Cómo? Estoy hablando de un escape Sí, mal A ver... Hola, ¿cómo les va? Claro, claro, ¿no? Ah, es mucho más, ¿no? Looteamos, looteamos pelotudo ese, boludo Acá hay loot Acá hay esta Necesito un CP, boludo Una compu, una compu, una compu, una compu Acá hay, bien Ah, no, ya lo looteó, boludo Bueno, me meto en el Zama Está ahí en el ámbar Ah, pero, boludo Se llevó todo este pajero Se llevaste todo, hijo de puta Es un bot Es un bot Es un bot Sí, man Bueno, vamos para acá, boludo Sí, man, sí, man Cuando te encuentro en el Zama PPL Agió, agió ¿Qué es esto, boludo? Ah, un unicador No hay nada de lootear, boludo Instagram de la mitad Cuando te encuentro en el Zama ¿Qué hacemos? ¿Subimos? Eh, voy a lootear acá, boludo Eh, no No hay nada Plata, rublos Plata, 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 plata Sí, bien Estoy acá, estoy acá, estoy farmeando, boludo Pero ahí no hay loot Este loot es una mierda, Rod Sí, me di cuenta, boludo Arriba, arriba Creo que es arriba el loot picado, boludo No, acá, acá Ah, este pieza está abajo Vení, cuidado acá igual, vení ¿Por qué ponen no? Nooo Ojo, ojo Venga Creo que están arriba, boludo Abajo, no, le voy Abajo, no, le voy Abajo, arriba Abajo, arriba Se remandó a vos, boludo Se remandó a vos, boludo Concha Concha, concha ¿Dónde están? La concha, la lora, boludo Por favor, boludo Lo mataron a vos, boludo Mira, pajero del orto, tenia de todo boludo Que venga, que venga, que venga Mira, era un player boludo Lo mataron a Us, lo mataron a Us Ya, ya lo mate, ya lo mate boludo Lo mataron a Us boludo No, no, era un pejote, era un chabón, era un chabón Ya lo mate Pará, la concha de la lora boludo, no me lootees todo No, esto me re sirve, esto me re sirve, por favor, me quiero escapar con todo esto, me sirve una locura No, amigo, por favor, nos tenemos que ir porque tengo un loot de la concha de tu mamá, por favor boludo Vamos, ya vamos para afuera Vamonos, vamonos boludo, que tengo un recontra loot Vamonos para afuera Ah, tío, pasa que hay ochenta cadáveres Una play 4 Vamonos boludo, vamonos, vale, play 4 boludo Ojo, se apoyaron tiros eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que cosa Gus Mi llave sale, vale Ok, ahí me fijo Ahí la agarro Eh, que cosa es? Eh, una llave que tenía Gus boludo Yo agarro una llave también eh Ok, ok, ok Unión Vamos Vamos Y vamos, vamos yendo, vamos yendo Vamos yendo, vamos yendo Tiene que decir West Room Es una llave roja de color rojo de West Room, algo así Lo tengo yo, lo tengo yo Ok, ok, ok Tiene que decir West Room 323 de color rojo Una llave roja de color rojo Bueno, eh, la salida es que onda, tenemos las vimpas ¿Quiénes son estas minas? Yo tengo... Yo tengo puntos de control, vías del tren y campamento SCAR Ok, la misma, perfecto ¿Y vos, Gana? La misma, la misma, Michael Bueno, vamonos boludo Dale Tenemos que salir boludo, ¿sabemos el shopping? Si, vamonos, vamonos Questa, fuera Fuera, fuera ¿Y User? Ah, sí, señor Porque tu me hagas sentir que 산 uno本 Porque tu me hagas sentir que Una pelota de basquet Una pelota de basquet La voy a meter en el culo Hay que bajar, no? Si Para, no quiero correr, boludo Se me cansa el PJ Mi God, you make me Es una fin Sí, mal Un Es muy uniforme Y me falta rocker atrás Because you make me feel like tiny on a girl at the wall Mal, do you know where you are going? Or do you have any idea? Eh, no, but I know that the train is there I mean, it might be that we are in the river I have no idea I'm going to go I'm going to go We have good loot now Let's do it Let's do it Let's do it What are you taking? I'm taking a Sidra, boludo What music are you listening? Music LOL I don't have energy to jump Okay Can you jump this? Nice Because you make me feel like tiny on a girl at the wall No Why Sidra? It was the only thing I had No, it was the only thing I had No, it was the only thing I had I had a speed But I wanted to go a little bit What... What's the point? The monster army's sente Eeeeeeeeh It really looks like a train this Okay I have no idea, I have no idea I have no idea Have 8 minutes, eh Careful, I don't have a map, boludo Come here, we get to me But... You know where we are going, or no? There it is, there is a train, boludo But... Ahí en la vía del tren Yo creería que es aca Hey Roder, me voy a dar el microvipers, no deberías comprar otros 8GB de RAM porque vas a notar la diferencia aposta Pero tengo 32GB y no lo lleno del todo No, este es un temón boludo No, este es un temón Hombre, el tema de donde carajo está en la extracción de las vidas si cuentan Yo diría que tiene que estar alguna pared, 100% Escuchame, Banna, aca me dice casi que... Yo lo looteé re bien boludo, estoy re bien looteado, por favor, no quiero perder a mí Looteo 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 Bueno, ofendidísimo todo Pum, 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 pum Te da miedo los videos VHS, que cosa? Rod, jugaste al almas oscuras? Si lo jugué el Dark Souls 1 Lo estamos jugando boludo, estoy jugando re bien encima Boludo, estoy jugando re bien, no? Tipo, realmente el primer bot del Dark Souls me lo cogí boludo Es aca amigo? Sii, se quedas aca Es aca, me dispararon, me dispararon Me dispararon chicos, me dispararon Me dispararon a la joda Se me canso el personaje boludo Ahi esta Por favor, que no me maten, jugamelo ultima vez No, no me digas que no tengo espacio boludo Me jodas Boludo, tenes que vender, ahi esta Ok, aca tengo Bien, 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 bien Bien amigo, me fui re looteado boludo Eh, bueno no, jorne, tenes que vender todo boludo Todo lo que tengas lo vendes, posta Pero que todo, como todo? Todo amigo, osea, si Estuvimos jugando con un español que nos explicó el juego Osea, no sirve nada, basicamente casi nada del inventario Osea, tenes que vender todo boludo Todo lo que encuentres 100% seguro? Y pero boludo, tengo que tener algo para usar con el PMC? Mínimo Si, obvio, pero en si Todo lo que tengas después vendelo Que triste como morir boludo Si, amigo A presión de la nada Pero no se porque te moviste tan rápido boludo Te remandaste y se re escucharon Yo te vi boludo Y estaba el chabón ahi re escondido el hijo de puta El rodo mecánico te cambio por los bitcoins Un buen escape boludo Un buen escape, buen escape Osea que no tengo lugar para nada boludo, literal Yo lo que... Y por eso hay que mandar cosas boludo Lo que me robé recién me re sirve boludo Me sirve una analle Pero no hay un personaje Vamos PJ? Un disco duro tengo boludo, increíble Sabes una frase que dijo el Sherpa que me toco mi corazón? Que lo que mato son las balas A FENZ no se le vende ni los calzoncillos usados Eh? Por qué? Porque te lo toma muy bajo el precio Ok Es buena frase esa Que me chupe la verga a FENZ boludo entonces A re caliente FENZ? FENZ te vas a... A FENZ cual FENZ? Ah bueno si no FENZ ahora FENZ ahora FENZ ahora No compra nada hijo de puta No puedo vender algo si esta dentro de una mochila? No. Lo tenés sacar, boludito. Y eso es una paja, boludo, parece un arroz de juego eso. Morrí incómodo. Totalmente. Tengo un tubo de silicona. Qué paja. Bueno, yo estoy bien, ¿eh? ¿Qué onda ustedes? Yo también, estoy perfecto. Yo tuve que descartar cosas, boludo, no me traban. No, vendelas, boludo. Es que no podés cuando tengo que... Ah, sí, madre de verdad. Cuando estés con el escape, boludo. La paja. Pero sí. No, a mí le protección menos dos. Estoy hecho yo pija. El tema es que no sé qué vender, boludo. Tengo leche. Vendés todo, literal. Literal, todo. Cualquier cosa, literal. O sea, no, no, no. Cualquier cosa. Pero ¿a quién le venden cualquier cosa? O sea, hasta las balas, a quien sea, boludo. ¿Viste que Rubio sacó su burger? Clave. Que me importa, boludo. De la Mr. Beast Burger. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué decís, pelotudo? A ver. ¿Eh? ¿Eh? Better now, better now, nenene, nenene. ¡Boludo, esta arma! Claro, claro, boludo. Las balas de última, después compro las que necesito. Estas balas, no sé cuáles son y no las encuentro. B, P, Z, boludo. ¿Dónde mierda están acá? B, B, P, Z. Mientras más nivel tenés, mejores balas te vendes. Tenemos ya nivel 15, tenemos que hacer misiones, boludo. Vamos misiones, dale. ¿A dónde vamos? ¿Por qué no me aparecen, boludo? No puede ser, lo mío. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dios, qué molesto esto, boludo. Vamos a buscar el reloj. Vamos a buscar el reloj, boludo. Pará, pará. Igual, de ahora en más, no digamos más a dónde vamos. Claro, entonces no vamos a buscar el reloj. Es agostero, boludo. Cagamos a tiro. No pasa nada. No, no, es que posta mía ya va a agostear todo el tiempo. Puto niño, rata de los cojones, boludo. No sé cuál es la bala de esta arma, boludo. Me molesta, me molesta un montón, boludo. El tema de las balas me rompe las pelotas, pero increíblemente a mí. Bueno, vamos, entonces. Acá están, acá están. Uh, son una verga, son una verga estas balas, boludo. Ok. Acá un segundo que estoy organizando un poquito el inventario. Dale. 76 por 51. Bueno, me voy a comprar unas buenas balas, boludo. M61, pero bradunson. Seguramente creas que estoy mejor. Ahora. Better now, better now. M80, M80. Me voy a comprar las balas de M80, boludo. Ah, están re caras. Uh, boludo. Da más 60, ok. M80, 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 M80. ¿A quién se las compro, boludo? M80, M80, M80. No, no. Es inchequeable. No, a quién se las compro, boludo. Ah, pero hay que ser level 15. En serio. Tengo que ser level 15 para comprar estas balas. Sí. En los textos de lana, ¿eso sirve para algo o lo vendrá mejor? En serio. Por las dudas, dejala. 151. Bueno. ¿Le mandamos? ¿Le mandamos PJ? Sí. ¿Pero en qué misiones tienen? Tengo las básicas, boludo. Tienen. Tienen. Eh. ¿Cuál tienen? Pedir a vos que te las compre. No. La mesa de herramientas. Si le usaste un toque no te sirve para la misión, ¿no? Si le usaste un toque. Ay, qué mal. Empecé de trabajo. Ok. Bien. Tengo una de estas. Me falta... Ah, ¿lo puedo comprar, boludo? Listo. Me compré una. Bien. Compré una herramienta. Me falta... Tuercas, tornillos y clavos, boludo. Tuercas y tornillos. Bueno, ¿qué hacemos, boludo? ¿Cuál hacemos? Yo ya estoy. Eh, yo ya estoy. Listo. Eh, denme un segundo que me pongo no mucho. ¿Está ahí? ¿Para? No. 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 Perfecto. No. Lo es que está haciendo... No no no. Terminamos. Por disco. Si, dame un segundo boludo. Ah, están acá. Ok, listo. ¿Qué misiones tienen? Escapar en... Ah, yo recién hice una misión boludo. Listo, finalizada. El debut, misión de búsqueda... Ahí te digo. ¿Los tienen todos ese? Ubuntu, misión de búsqueda. A ver... Ahí va, ahí te digo. A ver, chat. Aaaaaaah! El chat... El chat... Quiero que el chat... Presta atención. Yo estoy buscando. ¿Pero qué misiones tienen? El reloj que tengo que llevar, boludo. Eh... Escapar de... Factory... Y matar a cinco scaps. A tres scaps. En Customs. Después ahí me filo, tengo... Bueno, vamos a... Tenemos que decir un... Woods y Customs. Encontrar un reloj del anillo de bronce. Ok, vamos a... Woods, Quiño, Guiño. Ok, vamos a ese. Poneme... Yo no entiendo, boludo, el código. Escribirme en Discord. No sé si no saben dónde vamos a salir, boludo. Nada. Yo qué sé. Si ponemos... Si tapamos todos y buscamos el mapa. Lo que pasa es que te buscan, boludo. Mientras estás buscando, te buscan rápido o no? Buscan el grupo. Rápido, rápido. Métete rápido. ¿De dónde, boludo? Ahí lo puse en el Discord. Ah, ahí está. Ah, Factory o qué? Ah, la de... Que pelotudo que soy. No, no, no. Fuego, boludo. Ya fue igual, ya fue, ya fue. Sí, ya fue. Si nos bastan, nos bastan. A las dos de la tarde, listo. Dale, tranqui. Rod, mostrá todo. Che, ya está, boludo. Y bueno, la concha de la lora. Qué crees que haga. Horro. Pero dale, pero... No, boludo. El Hornet... Casi le dan un Oscar. Y a vos... Listo. El chat es un concepto. No existimos. ¿Ustedes se dieron cuenta que en realidad no hablamos con nadie en ningún momento? Mientras streameamos. Estamos hablando con un... Horro, no apareces. Si está... No, sí. Sí, pero tuve que pulser listo y estoy volviendo. No, qué pajero. Desconecté la silla, boludo. Dale tranquilo, no. Si era acostumado. Ahora... Rod pone la cámara completa. Estos ponen la cámara completa y cambiamos. Bueno, avísanos. ¿Para, en serio? Sí. Yo estoy en cámara, boludo. No estoy mostrando el juego. Ah, por favor. Me voy a sentar a leer el chat, boludo. Eh, ¿saben que al Socas le sacan el 70% de lo que dan en YouTube? Brrr. ¿Qué cosa? ¿70? Sí. ¿Qué cosa? ¿No era 50, boludo? Sí, pero como el dinero viene de España, le sacan el 70. ¿Qué habla, boludo? De lo que le sacan al Socas de YouTube. ¿70? Le saca, digamos, el gobierno español. Tipo de impuestos. Claro. Como una silla. Claro. Amigo, el 70% es una banda. Es una locura. Escúchame, gana. Si tuvieses en España, ¿te irías a Andorra? Depende. Sí. Sí. Sería... Ey, nunca te metes un... No pones ni un dedo en el barro, eh. No te la jugás nunca. No, no, pero te estoy por explicar, boludo. O sea, si fuese... O sea, si... Me baño un birro. Si fuese la magnitud del Socas, sí, me iría. Supongo... Creo, no sé. No sé, igual. Pero sí, sí, creo que sí. Si fuese la magnitud del Socas, sí. Ay, boludo. Es que no leí el disco, perdón. ¿Pero no dijiste en el mapa, boludo? No puedo ponerte en la piel de otra persona, porque no sabés lo que... Bueno, no sé. Supongo que ahí estarán, a ver. Estoy buscando, lupo. No, encima tiene... No, tienen Discord a la izquierda, Rod, y se lee todo, boludo. Váyanse de este país. Es que no sé, boludo. Es duro. No sé dónde están, no sé qué mapas están, boludo. ¡Custom! Estoy buscando, boludo. No me invitan. ¿Qué querés que haga? Mirá. Al final tapó el juego, boludo. Al final lo dijo. ¡Custom! Vos, ¿qué onda, Hornet? Si... Si... Virías en España, ¿te dirías Andorra? Eh... Sí, me parece que sí, boludo. ¿Cómo? A ver, no. Depende de dónde está España. Si estuviese en Barcelona, por ejemplo, que está muy cerca de Andorra... Sí. Tipo, que estás así, muy cerca. Claro. Si estuviese, tipo, en la otra parte de España, ya sería como irme medio a la mierda. Y no sé. Ahí no sé. Capaz que no. No sé. No sé. Que onda, por ejemplo. Si fuese que te hace Montevideo sería como muy cerca, Carmen, no de estar en capital. Que pedazo, profe. Ahora, si fuese tierra del fuego, es como que sería más complicado. No entiendo. Mmm... Que pedazo, profe. un profe que pedazo si te regalarían un departamento tres ambientes en uruguay irías a vivir uruguay a un montevideo con la condición de que hayas a vivir por lo menos cinco años es que no sé si te renta porque uruguay es muy caro pero uruguay el costo de vida es muy caro entonces no sé si aún así con el incluso regalándote con estas minas hay uno que pone una mierda uruguay o sea vuelve más económicamente y no tanto porque te gusta ir acá a ver si me voy es por lo económico si no no me voy a ir y se me renta económicamente pero haters de mierda y me voy no que puta del orto no le está gustando los temas que estamos hablando es que siempre lo cagan a tiro ay saludo de bitcoins ay de cuándo está el bitcoin hoy ay está un dólar más profit profit para siempre adelante no voy a jugar más adelante porque literalmente siempre cada vez que juega adelante la primera me mató el chabón adelante y van a después la disparo después que yo todo lo sean sean mis sueños no estaré como te lo llevan mensajes que mandan por instagram 1 pone no para creen creen que es posible que íbamos en la simulación no 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 empecemos con eso por favor yo no realmente yo no realmente viste la entrevista de jordi con los científicos si lo vi boludo y vi el clip de van hablando de la realidad y igual una de las preguntas que tengo realmente es por qué estamos acá en qué sentido ustedes saben que la muerte no existe es una ilusión la muerte en serio ahora es así que no quiero hablar esa es así en serio hay de la compra hay de algún corchazo para pero en serio no te gusta la sobre la muerte por qué no porque antes de tener miedo a la muerte y haber tenido una experiencia de mierda tipo un familiar se le murió viste tipo todo mal en serio enfermo de mierda como que revivió boludo amigo vos sabés que yo estuve literalmente muerto yo cuando era bebé a mí me pasó boludo pero por qué no me escuchan a mí me pasó de bebé yo me morí por un momento dejé de respirar y mi corazón de joda la tiré y me reviví posta fuera de joda y qué viste no si era un bebé pelotudo no me acuerdo no me acuerdo y qué viste viste como si no si yo cuando era bebé no pero en serio boludo pero el familiar mío recuerda que vio me entendés en serio literalmente me dijo que vio en personas sin rostro y todos ven lo mismo o sea si averiguás todos ven lo mismo averiguá lo enfermo de mierda boludo pero debe ser un flash mental no es como el DMT boludo es un viaje de ácido escúchame y vio literalmente colores que nunca alguien subió y no lo puede explicar dale y todos ven lo mismo boludo averiguálo el hornet no y por qué todos ven lo mismo el hornet mononeuronal tiene razón eh Abus es porque hay un proceso mental que cuando te quedas sin respiración y sin oxígeno es como capaz que pasa algo en el cerebro que ves eso boludo ahora voy a tu casa y te cago a piñas te duermo te duermo de una piña boludo y decís uh si mirá mirá tenia razón o sea vos vos no viste a la piña en tu casa a piña y a vos mismo boludo nooo eh como te auto cagas a piñas boludo esta pegando con el palo de abuelo boludo este duermo de una piña es un montón eh es un KO boludo una piña en la 100 eh igual para aposta no se si ustedes alguna vez probaron ácido pero dicen que el ácido es justamente lo que uno o sea visualmente y la sensación lo que sea psicológicamente es como es eso es como el ácido es como el mt es una sustancia que la espina dorsal libera al momento de la muerte y ahí es como que y vos la probaste? eh? no 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 pero realmente me imagino que es lo que es boludo si 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 mucha gente dice como te contaron no? la tipica por eso ven todo lo mismo es que realmente sigue porque rod me cansaste empezó rod me cansaste un corchazo no QUEEEEE no se que fue eso boludo voy a cerrar las ventanas porque ah tengo esta mierda acá boludo ah tengo esta mierda acá boludo rod me cansaste un tiro en la boca 6 minutos para empezar la partida amigo por favor boludo dale a ver espera salgo y viento de nuevo boludo a ver espera che me cansé de escuchar la música así no? me dio como que me saturo boludo quiero escuchar algo bien boludo ahi si si me cansó boludo si si me cansó boludo pasa fotos de su regalo de navidad que los veo en stream cerra el orto pelotudo el orto re caliente hay un chabón que es nueva se creó la cuenta hace 11 minutos y está escribiendo boludezas me mata después pinta dark souls eh ojo después de esta dark souls vamos oh 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 igual nos fue re bien el dark souls boludo ok osea nos fue bien oir le utilizamos una banda boludo ahora vamos a ver esta te entienden el juego mas o menos rod yo crees que yo escribo boludezas? no es difícil entender maso no si mataban a troll face los tres nerfiados boludo como me costó ese jefe que me tocó recién el primero boludo electrify my golden tooth rod has tenido sexo a mi amigo le dio gobir lo nerfearon rod si tuvieses que apoyar un país cual seria? peru o bolivia? bolivia peruanos ni nunca conocí un peruano boludo y yo en el colegio era amigo de un boliviano que era recopado solo por eso ner peru eren No, los voy a buscar en el stream, boludo, los voy a buscar en el stream porque no sé dónde están. Ah, están metidos acá dentro, ok. Uy, están disparando a mí. ¿Puede ser? ¡VANA! ¡Hola, hola, hola! Están metidos acá dentro, ok. ¡Hola, VANA, chicos! No sé dónde están, boludo, y me estoy remeando encima, boludo. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Dónde andan, chicos? Hay alguien disparando, boludo. Con silenciador, creo que ese es VANA, boludo. Uy, lo flashearon a VANA, me parece. Tenía que pasar por acá, tenía que pasar por acá y me iba a cortar. No tengo morragia, no, nada, ok. ¡Hola, chicos! ¿Dónde andan? ¡Hola! ¡Hola! No, lo mataron a VANA, boludo, la concha de la lora. ¡A Guzbo! ¡VANA! ¡Chocas! ¡Hola! 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 Amigo, acá estás. ¿Dónde estás, boludo? Vení, vení, lo mataron a VANA, eh. Tío, acá adentro de la fábrica. No sé, alguien disparando, boludo. ¿Dónde estás? Acá, acá adentro de la fábrica. Hola, 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 hola. Hola, hola. Escapemos, boludo. Nos mataron a VANA. Nos mataron a VANA. ¿Tenés SMS? Eh... ¿Qué SMS? No sé. Eh, no. Es algo para curar. Acá lo mataron. Está por acá, vale. Voy. Lo mataron, eh. Sí, no vamos a perder igual. Tira un mil y la nada. No te preocupes, no te preocupes ahora. Ay, ¿están por acá amigo o qué? No, me estoy sangrando. Estaba acá a la derecha. No sé dónde está el horno. Acá a la derecha está. Dios, me rompí la nariz con el celular. Espera, espera. No puedo subir. Ahí está. Ahí está. Hay que seguir. Espera, espera, espera. Eh... Sí, a ver. Veamos quién onda, boludo. Porque no... Cállate. Voy, voy. Ahí está. Es un bot. Es un bot. Es un bot. Ahí está. Ahí está. Va, va, va. Listo. Vamos. Mato uno Mato uno, pero para, 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 no te manden, para, 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 amigos, están disparando, están disparando Para mí es un sniper Estoy acá, estoy acá, estoy atrás del auto No, le mataron a vos la concha ¿Dónde? ¿Dónde está, boludo? No lo veo, no lo veo Cagón de mierda, ¿dónde está, boludo? Me tiene harto, me tiene harto, no sé dónde está Me tiene harto, lo quiero cagar tiros, boludo No lo veo, chat ¡No lo veo! No lo veo No lo veo, boludo ¿Dónde estaba, amigo? ¿Atrás? No, no lo veía, amigo ¡Qué paja, boludo! Pam 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 Ah, la cancha de la lagra, boludo No lo veía, amigo ¿Los tirás de fondo de la calle o los no sé dónde, mierda? ¿Qué paja de chaval? Cagón ¿Qué paja, boludo? ¿Qué paja, boludo? ¿Qué paja de downes? Sí Ah, tremendo, boludo Sale, salió uno de entrar el otro ¿Qué paja? ¿Qué paja vos, Rob? No, me cogieron, boludo No sé dónde estaba No lo veía, amigo No lo veía Vamos a mandar un PMC, boludo Dale Ok Así que armalo y mandé, mole Dale Un PMLOL PMC PMXD Ah, ok Te fuiste baneado De mi canal Pedazo de fracasado No, ¿Quién están baneando, boludo? ¿Qué arma es esta, boludo? Ok, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer hoy? Yo voy a jugar al Dark Souls, boludo ¿Cómo hoy, boludo? Ya, no está terminando la noche Está empezando para ustedes Para nosotros está empezando Para mí, por lo menos está empezando Eh, para, ¿en serio? Me estás jodiendo Para mí también Ahora me querían que me guste de enfermo Pero vos, también Uh, eh Sí, yo también ¿En serio, boludo? Ah, estás con todo Sí Estás sobre tu promedio de horas XD Ah, fall, boludo Hay que trabajar, boludo Hay que trabajar Hay que laburar Para mí se lo saca adelante laburando Para mí no nos pagan, ¿no? Bueno, me llamo bien de chame Arre Está hecho pija Venga, me llamo bien de chame Bueno, eh ¿Qué mapa, entonces? Ahí va, espera Yo lo diría custom La verdad Que lo que nos quiera 16 horas El shopping está bueno también, eh El shopping está bastante interesante Siempre nos cagamos a tiros Bueno, me llamo bien de chame Pero, bueno, sí Me copas el shopping Ahora, damos un segundo ¿Covid? When I meet you in the summer When I meet you in the summer ¿Estás buscando partida vos, Jornel? Yo estoy vendiendo cosas yo, boludo Eh, no No sé de dónde quieren que me meta, boludo ¿Qué pasa? Me meto en... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Estoy vendiendo cosas, eh En un segundo Listo, trato 48 LUCAS, boludo ¡Fuera mi new winter, toma! Puey, Lolo Morale Pues a mí Lolo Morale Que se meta, boludo Pero... No sé si está Pero si no sabe nada, boludo Vamos a reverder Que se meta, boludo Que se meta, que se meta Banco, eh No, ya está Quédate como lorte, boludo Ya está Le voy a dar el arloj ¿Cómo? Lolo, sos un pete de mierda ¿Cómo? When I met you in the summer No, Lolo, Lolo ¿Hace stream jugando, Lolo? No sé, pero When I met you in the summer Vos como... Yo pensé que Lolo hacía tipo... IRL todo el día Tipo reaccionando a temas y esas cosas Bueno, hacemos PMC o SCAV Y jugaba al Minecraft Eh, hacemos un SCAV como para no perder nada En Interchange Un SCAV Yo porque tengo todo lleno, boludo A mi me da igual, boludo Yo vendí un montón de cosas, boludo, estoy re bien O sea, siento como que el SCAV es muy... Tenés que ir tipo... Al lutear Claro, a mi me parece más compatible de la guerra, boludo Tipo que nos caemos a tiros Ah, boludo, si nos cogen A los dos segundos, boludo Es lo divertido Ir, sacar cosas y no tener acción Me parece medio... O sea, está bueno cuando no tenés cosas Pero si estás con cosas, al salpido Ah... Bueno A mi me da igual, eh La verdad... O sea, yo prefiero PMC, la verdad Por el sentido que no... Te cruzas con cualquier Le metes un tiro, otro, lo que sea Ok, ok Eh... bueno... O sea, van con SCAV, pero siento como que... Abusar es medio... Pero medio como el que... When I meet you in the summer... Ah... Perdón, te voy a tardar Perdón, te voy a tardar When I meet you in the summer... La concha de tu mamadre, boludo ¿Por qué no puedo vender la escopeta de mierda esta, boludo? Ah, la voy a desarmar, boludo Desmontar... Desmontar... Estoy buscando equipo, estoy buscando equipo Estoy buscando equipo Voy, voy, voy... Estoy viendo cosas, dame un segundo... Espera, medio... ¿Estás en Custom 4 de la tarde? Estoy en Custom 4 de la tarde esperando órdenes, capitán Ahí está ¿Cómo? Que limité Ahí está Custom, ok, PMC Custom, 7 de la tarde... ¿Cuatro, no? ¿Cinco? Eh... 16,38 para ser exactos ¿Puede ser que no tengas chaleco para vos? ¿Puede ser? Ah, no, blanco el chaleco Parece alta almohada, boludo Si, si, si Yo creo que cuando podamos descargar más va a ser otra cosa Es un almohador el show Mal, canto igual que Halvin Harris, boludo When I meet you in the summer... ¿Otra parte de la misma canción no hay? Siempre la misma... La misma parte ¿Y que crees, caga? Atututuru-turu-tómens Romino Turuturu-turu-to-ru-to-ru Turuturu-turu-to-ru ¿Que como crees, cuando te otras partes de la canción, boludo? Ik Cause, estás muy bien, boludo Schüler Eusse igual Invítenme... Pero a Kryllax Cuando te conocí en el veranoess Son todos Usec, boludo Usec, 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 Usec Vamos Vamos que le tengo fe de esta partida La última partida del Hornet Pero la mía, la primera de la noche Pero, boludo, te va a hacer mal No importa, me voy a guiar hasta las Sí, se escucha Tengo que estudiar, boludo ¿Cómo? Estudiar Cualquiera No, no se estoy diciendo boludeces Ya es muy tarde, boludo Evo, igual Evo, igual Evo, le voy a... No, me vayas re, boludo Ah, sí, a mí también Más cansado estás, más pelotudo sos Sí, amigo, eso re pasa Evo, igual Digo, mira, escuchen esto ¿En qué momento se hicieron las 4? Y pasa rápido esto, ¿no? Bueno, me encuentro en el summer Pero vos hace cuántas horas estás en directo, Rod? No sé, hace 4 horas A ver, 5 Ah, bueno, estás bien, estás tranquilo Pero LOL, boludo, se me hizo recorta Mal, yo pensaba que eran las tipo las 2 ¡Dale! Hace 2 horas fueron las 2, boludo Arre, boludo Arre, boludo Arre, boludo Uy, boludo La prisión sexual de la bruja es un juego de tendencia en Steam Les tiro el dato ¿La qué? ¿Cuál? Oye, pará que se me tildó todo ¿Cuál? La prisión sexual de la bruja está en novedades y tendencias El Sex with Hitler también, 68 pesos, está en novedades Sex with Hitler No, no, muy polémico Cuidado con eso No entren, no entren a los juegos ¿Pero, o sea, en la portada de Steam está? Sí, en tendencia, boludo Entrás a la portada, ponés, viste, en la tienda, vas a tendencia Y bajás y está ahí Tremendo ¿Tienes saben que se me tildó el juego y me aparece el juego en el segundo monitor? ¿Podés creer? Estoy en el segundo monitor, es vertical, boludo Lo tengo Me está cargando el juego en el segundo monitor Boludo, tenemos que jugar algo de A3, pero otro juego ¿Qué otro juego hay, chat? A ver, uno que sea TryHard, boludo ¿Qué cago, boludo? No, no tengo idea yo Acá hay uno que se llama Mortal Online No sé qué es, boludo Cualquiera Me veo RPG, pero... No, boludo, tiene alta pinta, amigo, pará Y sale 400 pesos nada más Si, ya sé Chicos, miren este juego Pero a mí, no sé, no me copa mucho ¿Una pija? No lo recomiendo No, es una verga Yo de pbg, eh ¿Cómo? ¿Un g de qué? No, es una verga Es una verga gigante, boludo Tenemos algo que tenemos que jugar El juego este medieval El 2 El Chilvary El Chilvary 2, boludo, yo lo tengo Ese nunca lo entendí, boludo No, es re fácil, amigo, es cliquear al primero que veas, boludo, del orto Pero me refiero, no tiene nada de tryhard eso, ¿no? Y podés jugar por el... ¿Por el LOL? Por la... Claro, por... Eh, puede ser, o sea, está bueno... No, 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 a ver, tiene su mecánico, le podés sacar un brazo, o sea, tiene diferentes formas de golpear Eh, tiene su tryhard-eo, está bueno, eh, ojo Pero no... No rankeás, no hacés nada, ¿o no? Eh... No, pero jugás contra 64 personas en una partida y podés romperla, boludo No, pero está bueno, posta ¿Qué de yo? Lo que más pasa es eso, boludo, corte, yo necesito un juego en el que necesite a rankear, boludo Como que haya algo... ¿Rankear o progresar, tipo este? No, pero amigo, pero podés jugar re bien, amigo Pero no te da nada, terminás la partida y no te da nada, boludo Sí, sí, obvio, boludo, ¿cómo que no? ¿Te da experiencia? Sí, obvio que sí Tiene niveles, tiene stats, tiene armas piolas, o sea, obvio que sí Va, qué sé yo, ¿no, chat? No sé A mí, solo jugué una vez y me copo tanto Y bueno, ¿el Hunt Showdown lo conocés? Eh, sí, pero no entendí nada, lo jugué y me copo, en principio No, pero amigo, es, o sea, si jugamos al Tarko, pon cualquier cosa, posta Sí, ya estoy en la partida, ¿ustedes qué onda? Espérame, bueno, me muteé Amigo, escuchame, pará, posta Si les copo el Hunt Showdown, sale un Hunt Showdown, eh Que está muy bueno, en serio A ver que están muteados ni me escuchan Hola, ¿quién sos? Estoy, estoy, estoy acá Soy yo, soy yo Manito, manito, no manito Es un Barzuca No, no, no mate ahí Maratones mejor que pelee Bueno, vamos a boludo, dale ¿Vamos a boludo ya? Eh, después en un Hunt Showdown, boludo Ah, en GTFO también, boludo, ese otro que está bueno Para, 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 para Por favor, no es el mismo pajero de antes, boludo En la camión me parece... ¡Dejeme entrar! ¿A nosotros no le están dando? No, 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 no No, 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 desde allá están disparando, boludo Metémonos, boludo, metámonos, metámonos, metámonos Metámonos, metámonos Acá, acá a la derecha, acá a la derecha, ahí, acá a la derecha Ay, boludo, me salvaste la puta vida Si, le... Pará, pará, no le ultiés, boludo, cuidado Ayoyen, 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 ayoyen Ayoyen, ayoyen, ayoyen ¡Mierda, boludo! ¡Pero qué onda! No, hay un pajero que... Para mí hay un pajero que nos está re contra stalkeando O sea, nos está re... No, para mí nos está re... Está en re coso, boludo Ah, creo que es un mago, boludo Me aburrí, agarro Me está re gosteando, boludo, snipeando Ah, ya estoy ¿Y dónde estaba? ¿Te acordás? Ah, pues... ¡Sí, mentadiciás, bla! Tan 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 Ja, para mí nos está re contra-gosteando, boludo Se lo están dando, se lo están dando y no se da cuenta Te la están dando, Vanna 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 ¿Dónde me dio? ¿Por dónde me dio? ¿Por dónde me dio? ¿Por dónde me dio? ¡Por favor! ¡Cáptate un camión! ¡Dios! ¿Dónde me dio? Boludo, era obvio que le están disparando. La cámara se movía a tu... 50 minutos más, para una partida me chupan la pija, boludo. ¡Jajajaja! Estoy harto, estoy harto. Eh, literalmente mando una partida, es tan fácil como poner inventario, dos clics y mando una partida, dale boludo. Dale, dale, sí, sí, es verdad. ¡El albichu y el saber! A ver... Igual yo quiero hacer un escape, boludo, porque me gusta el arma que tengo. Hacemos un... para mí hay que hacer un factory escape, boludo. ¡Vana! Yo juego una Mase, eh, porque fue muy corta, boludo. Sí, fue una verga. Eh, ¿dónde está Vana? Que se desmutea, boludo. Se desmutea el juego. Ah, si quiere hacer PMS... ¡Volvete a PMS! Quiero hacer otro PMS, boludo. Uh, yo me tengo que comprar cosas, boludo. No, me tengo que comprar armas, boludo. Uh, qué paja, boludo. Me quedé sin armas. No tengo nada, boludo. Nada. ¿Pero otro PMS, boludo? ¿Y por qué no hacemos un escape? Yo quiero hacer un escape, amigo. Hacemos un escape. Decile. ¡Va, como quieras! Me da igual, a mí me da igual. Cascaba. Cascaba. Por eso, ¿cuándo lo voy a jugar? Eh, lo voy a jugar... No sé si lo voy a jugar ahora, boludo. Puede ser. Tengo ganas de llegar mínimo hasta otro jefe más, boludo. Amigo, ¿cómo nos cogieron, boludo? Sí, nos recogieron. Para mí nos está re-lipiando. Escuchame, voy a poner full cam y voy a mandar a donde les diga. ¿Qué les parece? Vale. ¿Hacemos PMS o cosa, boludo? No, y si tienen PMS. Yo estoy para un PMS, eh. Y yo ya te he armado, ¿ves? Listo, ahí les digo a dónde ir. Ok, dame un segundo que me tengo que comprar un par de cosas y voy. Vale. No sé si están gusteando. Me parece que eran re pro player, boludo. Me parece que nos cogieron porque eran buenos. Yo a mí me gustaría hacer un escape porque no tengo armas, boludo. ¿Y pero no tenés para comprar SKS? Sí, tengo para comprar, pero tengo que comprar todo. O sea, no solo SKS sino que tengo que comprar chaleco. Pero bueno. Ya fue. Lo compro, lo compro, lo compro. SKS, para PS. Lo compro rápido, boludo. Eh, chaleco antibalas. Ah, pero mirá lo que sale. Boludo, un sifón de soda me piden, boludo. Arre. Nada que ver. Nah, me piden cosas re loles, boludo. Por un chaleco, la concha de tu madre. Pero... Pero hay chalecos que tenés que comprar con plata, boludo. Sí, pero son una pija. Ahí está, me compré el arma. Eh, me compro... aalsalla. Esté. Compro esto, 30 balas. Me compro un... un pepino. Cuando te encuentro en mi pepino Ahí lo he comprado Ah, es verdad, acá está un chaleco Cuando te encuentro en mi pepino Voy a comprar un chaleco medio petón 20.000 o 10.000 Listo voy, estoy wildeando Ay, no encuentro el puto cargador Las putas balas 5x56x45 Ah, creo que estaban ahí Las balas son un quilamba Ah, me faltan una mochila Ay, no sé si compré bien, a ver Peacekeeper ¿A quién le compró una mochila, boludo? Ahí está, ahí está, está raro Listo, vamos, boludo Eh, un segundo Listo, boludo Me gustaría poder hacer, no tengo casco, boludo ¿Qué está en el chat? ¿Qué ha pasado? Nada Perdón, eh, estoy acá comprando cosas, boludo Estoy comprando mis cositas, boludo Ahí está No, pero el casco, boludo La concha, tomada, en serio Ay, me sale esto, boludo Listo Ah, bueno, boludo A ver qué pasa Listo, vamos, boludo Yo estoy, eh Estoy buscando Estoy buscando Escena, Rod, sí, pero no quiero mostrar dónde estamos yendo, boludo Por eso Ah, Bana, ¿estás? Ah, está boteado, boludo Eh, pusieron el Discord, ¿no? El mapa A ver Pmc, ¿no? Escena, Rod Hmm Estoy escuchando Estoy yendo el chat, boludo Lo que pasa es que estaba Estaba comprando cosas Hay cosas para el juego Sí, lo que te mandé recién, boludo A las tardes Ok Estoy buscando Estamos buscando los tres, me parece Ahí está Ahí lo invita, Bana, boludo Falta vos Yo estoy buscando Ahí está, ahí los invité Dale Aceptá, Bana, las conchas de tu madre Se puso a ver TikTok, boludo Aceptá, XD Dale, Bana Creo que las balas de taco Se pueden fragmentar cuando se les dan a alguien ¿Cómo? El DVD me gustaría jugarlo, boludo Pero, no sé No le entiendo el juego, boludo Tampoco me gusta mucho, boludo Me parece un juego re pelotudo O sea, eso de agarrar a uno Escapar y meterlo en un gancho Me parece re lol, boludo Hasta ahí Tipo, no me parece tampoco tan malo Pero, no sé No me mata, boludo No me llama la atención Ahí está, boludo Pero bueno, chat ¿Qué onda? Rod, tu calidad de video rozo a lo absurdo Es un montón Y el Dying Light Bueno, lo podría seguir, ¿no? Pero me copé con el Dark Souls, boludo No les voy a mentir Me copé mucho con el Dark Souls, boludo You fell in love in a whole of place We fell in love in a whole of place We fell in love in a whole of place Tun, 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 tun Rod, te manda un beso Sos muy buena onda Me pone una Hola Rod, no sé si va a salir esto Pero desde que naciste Y me gustaría Te sigo desde que naciste Un montón Uh, Ari Canteros Con un mensaje Ari Canteros We fell in love in a whole of place No, Ari Canteros Tiene una foto con Santinito, boludo Aguanta, Santinito Anache 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 Epico Yo todavía en mi casa Tengo la Play 3 con Gestalt 4 Dale, igual, boludo Rod, hoy estás gordito de electrónica Cualquiera Estoy gordito LOL, nada más We fell in love in a whole of place Encontramos el LOL Arra We fell in love Arra Dale, quiero que empiece, boludo Y encima están muteados los dos, amigo Estoy solo Con el chat Tanana 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 We fell in love in a whole of place Ah, el Project Zomboid es una verga, boludo Es una verga así gigante No, Project Zomboid no me gusta, boludo Es una pija gigante, amigo Aparte, el Zomboid, boludo, tiene una... No sé, me parece un embole, boludo Que es lo que te diga Me parece aburrido, amigo OHHHHHHHHHHHHHH MI ESPALDA, boludo Rod, mirá un juego que se llama Re-anome-mat-goat Ya lo conozco, lo jugué cuando era muy chiquito, boludo Aparte, es perma-death Pero ese es re viejo, amigo El Rod, como... Eh, no sé cuándo Viejísimo Amigo, chipeé la Play 3, te la regalo Y ese, boludo, el Cain Square ahí Nada, chupame la perga Rod, has jugado a Bluetooth con un 6, boludo Y es el único juego en el que he roto un joystick Pues con un jefe de mierda ¿Vieron el jefe ese que tiene el... La... ¿Cómo se llama? Eh... El coso en la cabeza Que lo tenés que perseguir Lo odié una banda, amigo Nunca odié tanto ese jefe, boludo Y ahora estoy jugando el Dark Souls 1, boludo Está buenísimo Rod, ¿Jugaste a Wolfenstein? Dar Seguí, obvio Cuando era pendejo Rod, la primera de Black of 3 Zombies Nunca me interesó el Black of Zombies, boludo Solo los primeros, boludo Ahí está, ahí empezamos Rod, probaste el New World Ni ahí los probé, amigo Tipo, no Hay gente que está todo el día jugando Y es como ¿Para qué juegas, boludo? Si hay gente que está re hardcore, boludo Cosco estaba Re hardcore, boludo En ese juego Y es como Yo para pija, boludo Ya está ¿Para qué pija lo quiero jugar, boludo? Si hay gente que está Todo el día con clanes Looteando 24-7 Le resaca la diversión al juego, boludo O sea No me molesta que lo jueguen Pero es como No sé Ni gana, boludo Aparte es un juego que es re Peloteo Es una MMO, boludo Ya fue O sea No digo que ya fueron las MMO, boludo Pero Tanto Ganan a 3-harder las MMO, boludo Tanto El Skyrim lo rejue, boludo Yo rojo, opinas del Pacify Lol Nos conocimos con Sandy Nuestro en Spire Ro, vas a jugar el Leather Ring Si, obvio Ro, te gustan los RPGs Si, obvio Es lo que más me gusta El Dying Light Lo quiero jugar, si Lo quiero seguir jugando, boludo Che, soy yo O se me está Últimamente El juego está andando mal, boludo El God of War Rank Lo lo vas a jugar Si de Play 5, boludo Aparte me chupa la pija Igual, eh Me chupa un huevo El God of War, boludo Me re chupa un huevo Pero mal O sea, estoy jugando en la Play 4 Estoy jugando el último El último que salió O sea, el God of War Y lo estoy jugando con la dificultad más difícil Y es muy difícil LOL Y no me mata, boludo El juego tampoco Está bueno, eh Pero, no sé ¿Juegaste el Oula? Si, lo juego en stream ¿Puedo salir en Play 4 o el Ragnarok? ¿No? ¿En serio? Entonces flasheé, boludo Igual lo recontra-hippieron en el juego Dijeron miles de cosas que iba a estar dentro del juego Y no sé Mintieron, puro marketing El te mentira, malísimo Y dice, me me... Si, es una mierda El New World, boludo A mí no me gusta Va, no digo que es una mierda Pero no sé Es un embole, boludo Iba a re-hyped y me aburrió un montón el God of War Qué sé yo Pero al menos sabés algo del lore del God of War Sí, boludo Obvio El juego de los primeros de la Play 2 El New World Lo jugué y me... Me hinchó la pija, boludo O sea... ¿Qué onda? ¿Se retrabó, boludo? Se retrababa, boludo Estoy re-podrido, amigo La re... Eh... ¿Proster War Hala? No, es una mierda Es un... Es un coso, boludo Un... Un Smash Bros Flash, boludo No, no me gusta Bueno, yo creo Que la re-pincharía Y yo en cualquier momento Si no llega O sea, si no la manda La pincho Pero nazi, amigo, eh Yo la pincharía Y me iba a bolear un poco A hacer otras cosas Pero para mí no la va a mandar, eh Corte, vamos, 6 minutos No, hoy fue Epic Fail, eh Igual, o sea Salí re-piola La pegué con... Sacando... Looteando un montón de cosas Pero ya está ahí, boludo Ah, dale, sí Está medio homogolico El New World Le te andan a Renuna, ¿no? ¿Qué andan en el New World? Estaba durmiendo Estaba durmiendo Pioli Y creo que sale Dark Souls, eh No, es que es Timba, pelotudo ¿Qué decís? Ah, recaliente Nah, amigo ¿Cómo es Timba, boludo? ¿Qué te pensás? ¿Vos qué vas a hacer, boludo? Espero que me voy a dar TikToks Yo voy a jugar al Dark Souls, boludo ¿Qué pasó, boludo? No sé, está re-estúpido Te trago la partida, boludo ¿Estás jodiendo? Sí ¿Y qué hacemos, boludo? ¿Tengo que... ¿Altis P4? No, no puede ser ¿Qué pasó, Adriana? ¿Qué pasó? Pasa a veces ¿Todo viste Pismica? Sí, lo vimos Está bueno Cuando pasa más de 4 minutos Es como que ya... Sí, pero igual es cuando dices Esperando a los jugadores O sea, nos metió a la partida Pero la otra vez pasó lo mismo Con Agu, boludo ¿Y perdimos las cosas? No nos dejaban ni siquiera Reconectarnos No tengo idea Bueno, boludo Yo me... Yo me voy Es la señal para irme Yo también Me parece que la pincho, chavales Yo también Bueno Nos vemos Le mando un abrazo, loco Un abrazo Nos vemos, boludo Adiós